Hola, soy el doctor Eliezer Guzmán, hablándole esta vez de los síntomas que caracterizan la infección por el coronavirus. Queremos irnos a los primeros síntomas descritos que típicamente queremos que todos ustedes conocen. Y me refiero a una tos seca, no productiva, sin flema, sin esputo, fiebre que no necesariamente tiene que ser muy elevada, inclusive temperatura de 100.5, de 39 grados centígrados, pueden ser parte de este síndrome, malestar general. Y en los últimos meses también nos hemos percatado de que la presencia de falta de gusto, de falta de olor, de olfato, perdón, es lo que llamamos anosmia en medicina, son síntomas muy característicos y muy típicos de esta condición. Falta de olfato, falta de gusto, no le encontramos el sabor a la comida, no olemos absolutamente nada de lo que está alrededor de nosotros. Estos síntomas de fiebre, malestar general, falta de gusto, tos seca, son los característicos. Hay otro tipo de síntomas que inicialmente tampoco se describió y que tiene que ver con dolor en la espalda, que es profundo, intenso y que algunas veces se transmite al lado derecho del pecho. Diferente y opuesto a lo que muchas personas creen, este dolor tan intenso, tan profundo, del lado derecho o en la espalda, no significa que hay afección, que hay envolvimiento de los pulmones y tal vez esto ayuda porque frecuentemente las personas que van con este dolor de pecho del lado derecho o dolor en la espalda van a un centro de cuidado de emergencia donde se les hace una placa de pecho y por suerte en la gran mayoría de los casos los pulmones no tienen infiltrado, no tienen neumonía, no tienen infección. O sea que la presencia de este dolor en la parte derecha del pecho o en la espalda que se siente profundamente y de intensidad variable no significa infección pulmonar y de nuevo tiende a desaparecer con el uso de calmante. Recordemos que si vamos a usar calmante debemos mantenernos a distancia, nunca debemos usar el ibuprofen que se conoce comercialmente como Motrin o Advil porque se ha demostrado en varios estudios que tanto el Motrin como el Advil pueden empeorar el síndrome de el COVID-19, el síndrome del coronavirus. La posibilidad y la razón de que esto se produzca tiene que ver con el aumento de la multiplicación del número de virus, un aumento de lo que llamamos en medicina de réplica del número de virus y lógicamente como resultado la enfermedad se va a empeorar. ¿Qué debemos tomar? Debemos tomar el paracetamol que es acetaminafén que se conoce también como talenol. Usualmente una dosis de dos tabletas cada cuatro o seis horas es suficiente para disminuir la temperatura y para mejorar el dolor que antes describí. El corazón de la medicina ¿Qué debemos tomar? El corazón de la medicina